Es el día donde hoy celebramos la memoria de Joaquín y Ana, los padres de María Santísima. El Evangelio de San Lucas nos lo coloca de una manera muy somera. Ahora, casi no se tiene una biografía acerca de los padres de ella. Un dominico llamado Santiago de la Vorágine logra hablar en esa leyenda áurea que es famosa, logra sacar algo del proto-evangelio de Santiago y de Judas, donde nos muestran a un hombre como Joaquín, un gran pastor de ovejas, un hombre con cierto pecunio económico y un hombre que se casa con Ana, pero durante 20 años no logra tener familia. Y cualquier día, angustiado por ello y todo, lleva una ofrenda al templo y aparece un tal Rubén, no se sabe si ese Rubén era un sacerdote, pudo haber sido, de allí del templo, donde le dice, mira, 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 no puedes entrar acá, ¿por qué no puedo entrar allá? Dice el pobre Joaquín, si vengo a traer la ofrenda para el templo. Y dice, no, pero mira, tú no tienes hijos, llevas 20 años y no tienes hijos, tú no puedes entrar acá. ¿Por qué? Porque el no tener hijos era algo que para el pueblo de Israel significaba estar un poco apartado de Dios. Algo tenía contra Dios o Dios estaba mandando una señal allí. Entonces, por lo tanto, más bien quédese allí afuerita, pero no entre. Joaquín entró en llanto, piadoso, no entendió, fue y le contó a Ana, mira lo que me pasa, me sacaron del templo. Entonces, Ana y él dijeron, no, vámonos a orar, de pronto sí hay que orar. Y se fueron 40 días y 40 noches a orar. Y en ese silencio interior aparece la figura del ángel de una manera para los dos, diciéndoles, tranquilos, deja que corran tus lágrimas, que Dios va a ser providente contigo, con ustedes. Les va a enviar un regalo maravilloso y es el regalo más grande para la humanidad, nada menos que a María, el crisol donde el Señor alumbra para cada uno de nosotros. Ese era el pueblo de Israel, muy apegados a sus normas, a sus prenotandas y en ellas hacían valer con mucha rigurosidad todo lo que a ellos se les venía en la cabeza. No había misericordia, no había mucho amor, había simplemente, lea la escritura y cúmplala a rajatabla. Pues bien, ahí tenemos estas figuras grandes, encomiables de Joaquín y Ana. Sabaneta los tiene como patronos, hoy tiene que estar de fiesta la gran Sabaneta. Y desde el año 21 el Papa Francisco invita a que este día sea un día consagrado a los abuelos y a las personas mayores. O sea, ahí estoy yo también. Entonces, muy bien. Y vamos entonces a orar por todas las personas mayores que son la experiencia, el cúmulo de sabiduría en el tiempo que se ha ido gastando. Y allí hay mucha experiencia, hay experticia para poder obrar. Siempre hay que escuchar a una persona mayor, porque ya esa persona mayor ya nosotros hemos recorrido y ya sabemos cómo va el agua al molino. Cuando uno está muy joven, uno cree que todo se lo merece, que no hay cosa más linda que uno mismo, que uno nunca se va a arrugar ni a envejecer y que uno es mejor dicho una hoja blanca de cartulina. Pero esa hojita puesta el sol en dos minutos está amarillita y si se pasa un poquito, sin pelito como yo. Entonces, ahí vamos cambiando y vamos dándonos cuenta que la vida es así. Así fluye Heráclito, allá en Éfeso, Heráclito, aquel hombre que dice nadie se baña en el agua dos veces del río. Usted se mete al agua, lo moja el agua, pero ya no lo vuelve a mojar ese agua, ya esa ya pasó. Así es la vida, nosotros vamos pasando y vamos entregando a los que vienen atrás esas responsabilidades de cultivar y seguir para adelante. Por eso hoy el Señor también en esta liturgia dice «Vengan todos a mí, nadie se quedará por fuera, el buen pastor que recogerá a unos de oriente, de occidente, todos tienen cabida». ¿Qué diría Rubén el que echó al pobre Joaquín del Templo porque no tiene hijos? Hoy estaría revisando esta página porque el Señor le dice «Un buen pastor no echa a nadie, un buen pastor recoge a todas las ovejas y las llama, las congrega para mostrarle lo que hoy nos dice el Evangelio». Cómo el Evangelio es semilla y es una semilla que echa raíces y esas raíces tienen que ser profusas, no se pueden dejar así superficialmente porque viene lo de afuera y lo daña». El sol, la marchita, entonces tiene que ser regada permanentemente con el efluvio del agua divina que debe salir del templo vivo de tu Espíritu Santo en entrega incondicional de entender que todos somos diferentes pero que en esa diferencia hay una unidad y en esa unidad estamos agarrados del Señor. Que no nos dejemos sacar del amor de Dios, que estemos como Joaquín diciéndole al Señor «Señor, escucha mi oración, tengo sed de ti, quiero abrir mi corazón y quiero escuchar tu voz». Amén.